¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, hermano, dice que se fiera Pero hermano, escúchame, que ahora te vas a la primera Ven a la batalla para comérsela entera Es lo que pasa, hermano, mira, quédate ya a mi vera Mira como entono, mira como entona Dame un momento, que el negro te deja en coma Lo tuyo no funciona, escucha, maricona Mira, ya te pego un pantazo y te envío a Roma Mira como entono me envía a Roma Yo te digo, moto no, pues yo te dejo siempre ya en la coma Eres monótono como un mono, bro Eres el típico mono que siempre está en el foco Joder, mira, estructuras guapas que te saco, bro Cuando lo hago yo, siempre puedes bueno Ya mejor, vente, hermanito, te dejas la batalla Has hecho muy mal en venir hoy Yo sé que me dejo la batalla Pero escucha, hermano, que este negro ya no falla Mira, hijo de puta, la primera ya te calla Me dejo la batalla y vengo, hermano, solo pa' ponerte a raya Mira como suena, hijo de puta Cada puta frase sabe que ella suena bruta Dame un momento, pedazo, hijo de puta Este negro ni se imputa Joder, mira, te lo digo, que la rimas no te habla de raya Joder, las de tu cocha ¿Qué te pasa, broda? Yo estoy llena Tu echa el avión que baja y te mata ahora Joder, hermanito, cuando le saco el flow Cuando quiero, hermanito, yo bueno, mejor Joder, ¿qué te pasa? Sin querer, eres Vicente, Vicente Narek, de gente como él ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Kuldak! ¡Vamos, negro!